Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy por supuesto que estaremos dándole continuidad a toda la serie de programas dedicados a la participación de Cuba en los Juegos Panamericanos a celebrarse en Santiago de Chile desde el 20 de octubre y hasta el 5 de noviembre. Pero hoy daremos quizás una mirada histórica. Quería acotar que nuestro país ha participado en citas continentales de manera ininterrumpida desde esa primera edición en 1951 de Buenos Aires. En esa oportunidad fue tercera en el medallero, o sea, desde el número de medallas ocupó el tercer puesto. Pero queríamos dar un breve recorrido a partir del año 1971, digamos que Cuba se establece como la segunda del medallero solamente superada por Estados Unidos algo comprensible por densidad poblacional, desarrollo de ese país y demás. Pero es un puesto, por supuesto, muy meritorio y durante muchos años estuvo en este lugar secto en La Habana en 1991 cuando nuestra capital organizó estos Juegos Continentales que ocupamos el lugar cimero con 140 títulos y después continuó segunda en el medallero durante muchos años. Este puesto, por supuesto, se mantuvo hasta el año 2011. En el año 2015 sí caímos en el medallero en el cuarto puesto y en Lima 2019 fuimos sextos. Pero yo realmente, además de toda esta panorámica de manera global de los Juegos, quería referirme a la actuación de Cuba específicamente en el béisbol de los Juegos Panamericanos. Bueno, Cuba en el béisbol de los Juegos Panamericanos tenemos la dicha de haber ganado esa primera cita a la que me referí del año 1951 en Buenos Aires ante un estallado totalmente repleto. Vencimos a Estados Unidos ocho carreras por una. Luego después, en esos primeros años no pudimos mantener esa seguiría de victorias pues estuvimos ausentes de la edición de 1955. En 1959 no fuimos sin medalla, recuperamos el trono en el 63, pero lo perdimos en el 67, también superados por el archirrival cubano-Estados Unidos. Ahora, a partir del año 1971 también el béisbol cubano se encumbra en lo más alto del podio panamericano durante todos esos años, o sea, casi cuatro décadas Cuba estuvo dominando, excepto ya, digamos, a mediados del siglo XXI, a partir del año 2011, cuando tuvimos que conformarnos con discutir la medalla de bronce. Algo similar pasó en el año 2015, también obtuvimos el tercer lugar. Y bueno, en Lima 2019 fuimos sextos y esto por supuesto que nos dejó un sabor de boca un poco amargo. Y ahora el incentivo es con toda esta preparación que están realizando nuestros muchachos en el estadio latinoamericano ir por mejorar ese sexto puesto conseguido en Lima 2019. Pero hoy yo los dejo con uno de esos momentos cumbre y estábamos hablando específicamente de esta edición de 1991 en La Habana, cuando por supuesto el béisbol cubano reinó a nivel panamericano. Quiero dejarlos con un juego entre Cuba y Estados Unidos, con imágenes, pero sobre todo con el testimonio de Germán Mesa, uno de los héroes de ese partido que a la postre ganamos tres carreras por dos. Con este testimonio yo los dejo y en próximas emisiones, por supuesto, hablaremos más de deportes aquí en El Punto Deportivo. Yo he hecho varias jugadas importantes en mi carrera, pero la que en realidad empezó a marcar mi carrera fue la jugada que yo hice en los jugos panamericanos del 91, que fueron aquí en La Habana, donde estábamos jugando con el equipo americano, estábamos ganando el juego tres carreras por dos. Los americanos en la baja del octavo, tenían la base llena, con un A-O. Y bueno, en ese momento el cuarto bate de ellos, Charles Johnson, un jugador que fue profesional, con el San Francisco, no recuerdo el nombre, el equipo con el que jugó, dio una línea de hit a Centerville que sencillamente era un imparable, donde yo me tiré de cabeza, pude pasárselas el suelo a Pacheco y logramos el doble play. No es la jugada más difícil que yo he hecho, pero sí la más importante, porque eso dio el inicio a Germán Mesa como jugador seguro, dada la situación en el estadio latinoamericano, que estaba lleno, el estadio latinoamericano estaba lleno totalmente, estaba el comandante también viendo el juego de pelotas, o sea que la situación estaba bien difícil, bien difícil donde yo pude resolver una situación para el equipo nacional. Y sobre todo, bueno, yo estaba en mi posición deseando que batieran por mí, yo pedía que batieran por mí, que baté por mí, que baté por mí. Bueno, y el Roli salió por mí, lo salió por mí, bueno, tuve que salir a buscarlo. Y logramos un doble play muy importante. Por eso tengo que la jugada más importante, porque fue la situación que se dio aquí en La Habana, contra los americanos, ganando 3 por 2. ¿Cómo te tiraste de cabeza, sin nervios? Sí, sin nervios. Yo no tenía, eso fue algo que me marcó en mi carrera, que yo no tenía miedo para hacer las cosas. Yo me arriesgaba, yo era un jugador que tomaba riesgo, siempre estaba tomando riesgo en todo lo que hacía, salía a buscar las bolas, que incluso no eran mías. Y esa era una bola que iba a pasar al Centrifield, y dije, esta no pasa, aquí no puede pasar. Y me tiré, bueno, y salió satisfactoriamente, salió el doble play, con mi deseo de hacer las cosas, y que hacía las cosas en mí. Eso es, más bien, yo creo que eso fue lo que marcó en mi carrera. ¿Cuánto representaba esa victoria frente a los americanos, ese triunfo? Estábamos discutiendo, imagínate, estábamos discutiendo, estábamos discutiendo en primer lugar, que si esa bola pasaba, los americanos se iban arriba, y nos quedaba un solo chance para batear, que era bien difícil por el picheo que tenían ellos. Pero, bueno, ya te digo que la importancia que tenía es que fue aquí en La Habana, con los americanos, en mi estadio, en mi estadio, el estadio lleno, completo a full, y que el comandante estaba, estaba mirando el juego de pelota. Eso es lo máximo que le puede pasar a un atleta. Vean el formidable fildeo que ha hecho Germán Mesa ahora, sobre ese batazo peligrosísimo de Johnson.